Love when you're moving your body You're captivating my soul I know that you love me around You like to be in control Extra slow motion, mojitina You want some women, girls and their ringer Seguir oyéndote Revivir amándote Dime más, dime más, dime una mentira Que pasa si se va la vida Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria everna